La muerte de don Lorenzo Zambrano ha generado pesar en el ámbito de la más alta esfera empresarial y política de México. Lorenzo Zambrano murió mientras dormía la siesta en un hotel de Madrid donde llevaba ya 10 días. Se quedó dormido para siempre. Su cuerpo fue trasladado y llegó en la madrugada de hoy en un vuelo especial, fletado con el cuerpo del empresario, que fue un ejemplo de no solamente confianza en México, sino de arengar y de llamar en otra parte cobardes a los que se iban de Monterrey cuando la inseguridad asolaba la sustana del norte. El presidente Enrique Peña Nieto estará en los funerales de cuerpo presente de don Lorenzo Zambrano, un hombre que ha dejado también el ejemplo y también vayas y mientos que ha dejado en las empresas que encabezó o de la que fue consejero como Televisa, como fue América Móvil, como es FEMSA y como es IBM de México, además de la cementera más grande del mundo, que es Cemex. Ahora en la bolsa mexicana de valores luego de una baja de 2% al conocerse su muerte, la reunión del Consejo de Administración de Cemex dará a conocer en breve quién quedará al frente de ese hombre que dejó huella y dejó ejemplo de superación y de desarrollo para México. Gracias. 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 Gracias.